Sí, creo que fue algo como habíamos proyectado, fue algo que iba a ser fácil porque tuvimos escasas dos unidades de entrenamiento con este grupo, tuvimos que acercarme en el último momento, considero que antes que todo ponderar el esfuerzo, la mística, la interesa que tuvieron cada uno de los jugadores para brindarse en la cancha. Ante un rival que tiene madurez, un rival que el año pasado inició este trabajo, el profesor Carlos Navarrete, y ahora el profesor Boe ha colocado otros conceptos y otras situaciones que han fortalecido y que han madurado el equipo. Y creo que nos sorprendieron justo con una situación que habíamos analizado, de la profundidad que ellos podían tener y aprovechando hasta cierto punto la situación de la zona que iba a tener Carlos Cuesta. Y bueno, después creo que tuvimos mucha ansiedad, que debemos resolver muy rápido el juego, hubo precipitado. Y al final se fue resolviendo, con todo el empuje, con todas las ganas, faltó claro, ya muchas situaciones, muy grato por algunos jugadores que se brindaron y aparte se mostraron mucha categoría. Felicitar a todos los jugadores porque de verdad que hicieron un juego inteligente, en el segundo tiempo, y con mucho ímpetu, que al final se logra, es muy importante. Sí, pienso que la idea era hacer un equipo un poco amarrado, o sea, no un equipo tan blandito en la mitad, y por eso Hidalio ocupó a Elkin y a Diego, que los necesitamos para la Copa Libertadores de América. Ellos viajaron, Elkin, en tres escasos minutos en San Pablo. Y lo otro, saber que ellos iban a hacer más plata en el juego profundo, y necesitábamos quien respetara a Cuesta y en el segundo balón, y al mismo Rodri Miller. Entonces nos estaban sedutando, primera vez que sedutaron, ayer solamente hicimos unos escasos minutos con ellos, porque la idea era que Felipe apareciera, pero Felipe hizo una molestia para los escasos de la piel, y por eso Carlos creo que es muy gratificante, porque Carlos inclusive llegó con la sub-20, con la primera A de Atención Nacional, hizo 60 minutos en cancha artificial, y lo hizo por todos los 90, en los cuestos, o sea que creo que es muy, muy, muy positivo. Y bueno, busqué sacrificar a Elkin, busqué sacrificar a Elkin para darle un buen día a la mitad del campo, porque Juan Pablo Ramírez se nos había venido atrás, entonces faltaba ese referente en punta, y Arley lo hizo bien, porque con toda la generosidad que hemos tratado, que las diagonales y la profundidad, podían marcar diagonales para no poder profundizar, y creo que Elkin Nacional se sintió menos así. Buenas noches. Sí, creo que tienen toda la razón, ¿no? Juan Pablo Ramírez seguro que se siente incómodo con las marcas, se tiraba atrás, y por eso nos restaba profundidad. Y lo de Rodin, está en una transición difícil, está en un momento difícil, porque en los últimos tres cuartos, a veces le falta claridad para resolverlo. O sea, hace mucho al individual, y cuando viene lanzado desde atrás es más importante, cuando se ubica como extremo de inicialista, no lo veo tan claro. Había que trabajar y usar esa posibilidad, y lo otro era el desgaste que había tenido Humberto, porque tuvimos jugadores en la cancha que, como Velasco, como Elkin, como el mismo Diego, el mismo Rod, el mismo Humberto, que acumularon el viaje a Brasil, el desgaste, y hoy tuvieron que hacer el trabajo. De modo que ahí lo mismo Felipe Ibarra, bueno, varios de ellos creo que sufrieron también ese desgaste, y era para venir también para lo de Mierda. Buenas noches. Bueno, seguro que vamos a tener ajuste, vamos a tener... Hay jugadores ahí que están en el equipo de Copa Libertadores, todos tienen esa opción. Hoy también, con Elkin y con Diego, buscaban proteger un poco a Miller y a Carlos que estaban debutando, que en su primer partido juntos, saber que tenemos esa amplitud con Gilberto y con Edwin, y por eso esa vital que es un poco amarrada. Decir que este es el once es difícil, es difícil, pero seguro que van a estar alternando. Usted ve que en Barracaria hubo Tomás, que en Barracaria hubo Rodi, todo va a pasar por las circunstancias de cómo se va desarrollando el torneo y las necesidades que tengamos en los dos equipos. Bueno, entonces, yo pienso que es muy positivo, muy positivo lo de Roderick Miller, lo de Carlos que está extraordinario, pues, en tu juventud y por todo lo que nos trae de jerarquía, de personalidad, ya lo había hecho bien en Barranca. Lo de Edwin también muy gratificante por su vocación ofensiva, por su gracia, por la forma en cara de los duelos, con venencia, concluir la fase defensiva, importante el juego a Edwin, importante la salida del mundo también. Incluso se estaba desesperando, se estaba creando que a Edwin tenía una ocasión anterior que quería resolver, y bueno, encontró ese valor, se tiene confianza en esa predestancia, y lo de Martius ya lo hablamos, ¿qué fue lo que apareció hoy? Bueno, a Cristian Damm, creo que va a dar más, debe dar más, tiene con qué dar más, es muy claro que también tiene unas excepcionales condiciones, y bueno, esperar que, no es fácil ponerse en la camiseta nacional, no es fácil aparecer hoy ante la afición, sin haber hecho ni siquiera por ahí, algunos hicieron algo de fútbol juntos contra Zamora, pero hoy era un partido exigente, entonces un rival que contiene mucha madurez, y jugadores que tienen varios años en fútbol colombiano, y bueno, creo que muy gratificante la aparición de todos. Por fortuna, está en ese posicionamiento Felipe y Marvin, que fue en la misma zona, en la zona natural de Marlos, que siempre cambiaron, y la idea era estimular y potenciar más a Cristian Damm que por sector derecho. Difícil encontrar un jugador como Marlos Moreno, o sea, que decir que a suceder a Marlos, hay que seguir trabajando, llegaron hombres importantes que hoy todavía no pudieron aparecer por temas administrativos, de la llegada del transfer internacional, como el caso de John Edison, el caso de Ezequiel, pero es, o sea, no es fácil encontrar esas informaciones características, hay que seguir estimulando, creo que quedamos cubiertos con hombres importantes en los dos bandos, en el caso de Cristiano y Orlando por derecha, en el caso de Felipe y John Edison por izquierda, pero el jugador como Marlos, no lo comprobemos, es fácil. Sí, indudablemente que Edwin Velasco, Roddy Miner, Ezequiel Rascaldani, John Edison Mosquera, el mismo Mateus, o sea que de esos ocho jugadores que llegaron, cinco o seis, es muy positivo el juego aéreo de ellos, y seguro que con el estímulo que hacemos nosotros lo van a mejorar. Lo de Roddy Miner es muy gratificante, es un jugador de selección nacional, que por fortuna también está ahora en la selección para la orientación de gente nuestra, como el profe Bolillo, como el Panzer, que está asignando conceptos importantes también de ese comportamiento defensivo, y los demás, rescatando y viendo en el juego aéreo, van a mejorar, está sintiendo todos estos días el efecto del trabajo, de la altura, lo de John Edison fue ir al delicante en el juego aéreo, y lo de Edwin Velasco es también en una de las fortalezas, creo que siempre para competir a nivel internacional es determinante, ese aspecto técnico-táctico del juego aéreo ofensivo y defensivo. Gracias. Buenas noches. La insi, seguro que tenemos la cabeza puesta en este partido también, por eso se hacía más difícil este partido en Cajaguares, nos quedan dos unidades de entrenamiento, mañana a las horas de la tarde, y el martes en la mañana, para preparar ya de forma directa el juego, esta mañana hicimos un entrenamiento intenso, importantísimo, con un volumen de trabajo de 80 minutos, estimulando justamente el juego aéreo ofensivo y defensivo, estimulando la circulación y la concesión de balones, y también lo que son las bondades que tiene San Pablo, que sabemos que en Italia Visitante es un equipo muy fuerte, que tiene hombres en la individual, en el colectivo, y en todas las actitudes que siempre caracterizan el juego así de, de modo que nos quedan estas dos unidades de entrenamiento para preparar ese juego, y seguro que el grupo es muy comprometido, esperar que estemos con buen control de la emoción, y que esto nos permita ese ahorro que se hizo el miércoles en San Pablo, mantenerlo o aumentarlo, que lo importante sería aumentarlo, incrementarlo con inteligencia, y saber que la parte emotiva la tenemos que controlar para poder dar el paso a lo que queremos llegar a la mañana. Seguro que es un equipo que tiene mucha huella, es un equipo que tiene recorrido, un equipo que tiene todos los argumentos para salir a buscar el partido, y por las características de cómo está la situación de la llave, va a jugársela, jugársela con inteligencia, consciente también de las bondades que queda en el partido nacional, y bueno, esa va a ser, creo que, la tarea a realizar, encarar al partido con inteligencia, con una gran aplicación táctica, con un altísimo nivel de agresividad, como se hizo en San Pablo, y eso permitir que nosotros tengamos el control del partido, porque es un equipo que tiene mucho oficio, usted ve que ellos tienen argumentos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y por eso hay que tratar de controlar al máximo.